Emprendedores por Work Café Santander ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores por Santander Work Café Startup. Ustedes lo saben, en el programa hemos revisado diferentes iniciativas que ayudan a escalar a las startups. Por eso, en esta ocasión queremos enfocarnos en las iniciativas privadas que existen hoy en día. ¿Cuáles son los beneficios de aprovecharlas y en qué momento mi negocio debe comenzar a buscar este tipo de ayuda? La respuesta la vemos en la voz del experto. ¿Cómo están? Bueno, en capítulos anteriores, es verdad, hemos hablado de los diferentes tipos de financiamiento que existen para poder hacer crecer un negocio. Por eso, en el capítulo de hoy queremos hablar específicamente de las iniciativas público-privadas que existen para hacer escalar una startup. Para eso, hoy me encuentro con Juan Pablo Torres, que es vicedecano de la Universidad Adolfo Ibañez. Hola, ¿qué tal? Vamos a conversar varios temas que son increíbles para los emprendedores, especialmente para entender los tipos de financiamiento a medida que van escalando su negocio. Vamos con eso. Juan Pablo, para comenzar, ¿cuáles son los diferentes tipos de financiamiento que pueden encontrar los emprendedores startup en el mundo? Lo primero que tenemos que entender, Paulina, es que hay tres etapas. La primera etapa, el emprendedor busca un financiamiento que le llaman capital semilla para poder emprender. Ese emprendimiento ya sea para validar su modelo de negocio o para lanzar sus primeros productos. Una vez que el emprendedor ya tiene ese capital, necesita expandirse, porque le llaman el capital scale-up o escalamiento. Pero muchas veces ese capital no es suficiente y por eso tiene que ir al mercado privado a buscar inversionistas de riesgo que financien su escalamiento a nivel global. Ese escalamiento tiene etapas que se llaman series, sería A, serie B, serie C. Y luego la tercera etapa concluye cuando uno sale del capital semilla. Es decir, cuando los emprendedores y los fundadores y también los inversionistas de riesgo deciden en vender la empresa a una gran corporación o bien ir a lanzar lo que llaman el IPO o la oferta inicial pública. Es decir, van a una bolsa valores y transan su capital de forma pública. Y ahí levantan propiedad y se conviertan en corporaciones. Ese es el ciclo completo que tienen los emprendedores startup. Excelente. ¿Y en qué momento una startup tiene que empezar a pensar que debe escalar? ¿Cuándo tiene que empezar ese proceso? Una muy buena pregunta, porque el escalamiento tiene que partir desde la incepción, desde que se crea la idea. Hoy día se dice que los emprendedores globales piensan desde el primer momento en satisfacer una necesidad de la humanidad. Y por lo tanto, desde el primer momento están pensando en la escalabilidad. Y es ahí donde el ir a buscar específicamente capital de riesgo a diferentes ecosistemas como Silicon Valley, a Nueva York, a Londres o a Alemania incluso, es clave que el emprendedor diga, bueno, ¿para qué quiero? ¿Dónde quiero satisfacer esta necesidad? ¿Dónde quiero partir? ¿Dónde está satisfacer esta necesidad global? Muchas veces la necesidad por la cual pueden partir en el sur de Chile o en Latinoamérica. Pero tienen que pensar que rápidamente tienen que escalar esa idea para obtener clientes en el mundo. Actualmente en Chile, ¿existen opciones de programas públicos o privados que ayuden a escalar a diferentes startups? En Chile, hoy tenemos en la primera etapa del Capital Semilla, instituciones públicas y privadas. En las públicas podemos destacar Startup Chile, un programa creado en la administración del presidente Piñera en el año 2010, en donde se buscaba atraer emprendedores y mezclarlos con emprendedores chilenos. Ahí está la etapa del Capital Semilla. Pero también tenemos instituciones como Guaira, de Telefónica, que también tiene ahí un Capital Semilla para emprendedores. Y también, bueno, Santander también está abriendo a ese nivel. Muy tradicional, un tema principal cruza este programa y ha sido acá, hoy día en este capítulo, la importancia de las iniciativas público-privadas para el desarrollo de distintas startups. Bueno, vamos a profundizar de este tema, Paulina Zunza, que ya está junto a nosotros. Pauli, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz de estar acá para contarles a ustedes de diferentes tipos de iniciativas que existen hoy en día para apoyar a los negocios, ¿verdad? En este capítulo estamos hablando de iniciativas público-privadas. Y yo quiero centrarme específicamente en una iniciativa que, de hecho, es ahora para este periodo, que se llama Santander Global Challenge, un concurso donde diferentes tipos de startups y scale-ups están invitados a participar y que, a continuación, voy a dar todo el detalle para que ustedes vean primero si les interesa, segundo, si calzan con los requisitos para poder postular, y tercero, para que también conozcan un poco del impacto que puede tener este tipo de programas en un negocio, Cristian. ¿Qué características tiene? Estamos viendo aquí algunas de ellas, pero cuéntanos. Bueno, acá, bueno, la lámina me ayuda un poco a contar de qué tipo de negocio está buscando este concurso. El Global Challenge de Santander lo que busca son soluciones innovadoras de parte de startups o scale-ups y que son basadas específicamente primero en el ámbito de la educación. ¿A qué se refiere, Cristian? Se refiere a que estos negocios ojalá puedan mostrar diferentes innovaciones que nos den un mayor acceso a la educación, mejor participación también. Y esto no solamente se refiere a, por ejemplo, crear una plataforma que facilite, por ejemplo, la educación online, que es lo que se está realizando mucho hoy en día, sino que también plataformas que ayuden a personas ligadas al tema de la educación a capacitarse para poder desarrollar herramientas tanto en, por ejemplo, ámbitos como la inteligencia artificial o incluso también hablando de la inclusión, que también es súper importante hoy en día en cualquier empresa, ¿verdad? Que tengan un resultado comprobable ahí en el resultado del proceso del aprendizaje. Entonces, uno de los focos del concurso de este año, educación. El segundo, empleabilidad. El segundo es empleabilidad, porque lo que también quiere fomentar este concurso es que las empresas puedan crear ideas innovadoras que ayuden a las personas a poder encontrar trabajo de una forma mucho más fácil. Aquí también, por ejemplo, se va a premiar mucho el uso de inteligencia artificial, nuevas tecnologías que puedan hacer de una forma más revolucionaria y más que nada más sencilla el hecho de que las personas puedan encontrar trabajo. Al final, el objetivo de este concurso, Cristian, ya sea con educación, empleabilidad y emprendimiento, que vamos a hablar después, ¿verdad? Es que al final se pueda fomentar el crecimiento de una zona en específico. Más adelante vamos a hablar de esto, pero este concurso se va a desarrollar en diferentes partes del mundo. Entonces, ahí vamos a ver también el impacto positivo que puede tener en ese sentido. Y para finalizar esta primera parte, y me voy a correr un poco para no tapar la lámina, hablamos de emprendimiento. Acá también, las startups o scale-ups que van a participar en este concurso pueden desarrollar ideas innovadoras que fomenten el crecimiento de los emprendimientos, que los ayuden, por ejemplo, a hacer mucho más fácil el acceso a financiamiento, que es algo tan importante y que, de hecho, también hemos estado hablando en este capítulo, aceleramiento y transformación de negocios ligados mucho más a lo tecnológico. Creando, por ejemplo, plataformas que permiten, por ejemplo, digitalizar cualquier tipo de negocio, utilizar nuevas tecnologías y vuelvo a decir inteligencia artificial, porque también es una de las tecnologías más populares de este último tiempo, ¿verdad? Hoy día es lo que está cruzando absolutamente toda la inteligencia artificial. ¿Avanzamos, don Pauli, en la siguiente lámina? Sí, antes de la segunda lámina, Cristian, y perdóname si te interrumpo, nosotros tenemos experiencias de una startup que pudo participar en este mismo concurso, Santander Global Challenge, el año pasado. Y que, de hecho, fueron premiados que pudieron viajar a Valencia a contar un poco más de sus ideas innovadoras. Veamos qué nos dice esta emprendedora. Creo que el participar de esta instancia y, sobre todo, el tener mentores de alcance global, nos hizo realmente poder cambiar nuestra visión y nuestra perspectiva de cómo queríamos abarcar el mercado. Creo que el mentor, nuestra mentora, en nuestro caso, nos ayudó a poder definir toda nuestra estrategia, el poder ver cómo, en el fondo, con nuestra solución podíamos llegar y tener un alcance global. Por eso que hoy día estamos iniciando procesos de certificación súper intensos que nos permitan poder llegar a todo el mundo con nuestra solución. Parte de la experiencia de lo que vivió ahí participando en este concurso, pero después, más adelante, también tenemos a otros. Son dos participantes que vivieron ahí la experiencia y que incluso les hizo cambiar ahí su modelo de negocio con éxito. Así que no se pierda lo que viene más adelante, también, nuestro programa. Claro, sí. Bueno, ahí estábamos escuchando esta experiencia, como veíamos, Cristian. Qué importante también lo mucho que puede afectar este tipo de programas, tú mismo lo decías, en el desarrollo de un proyecto. Acá, en la segunda lámina, si bien me acompañan, tenemos algunos datos sobre este concurso Santander Global Challenge. Por ejemplo, es un concurso, Cristian, que no es nada nuevo. Lleva 27 años de existencia. Se realiza, como yo bien dije anteriormente, en 11 países, no solamente en Latinoamérica, sino que también en el Norte de América, también en Europa. Son seis proyectos los que son ganadores, no solamente una startup o una scale-up, sino que son seis. Tres startups, tres scale-ups, en dos categorías, que son las que acabo de mencionar. Y los premios, como bien estábamos escuchando en esta experiencia, no solamente tienen que ver con un apoyo financiero, sino que también con mentorías, que es súper importante. Visibilidad en redes de Santander, que también funciona bastante también para tener esa cercanía con el cliente, ya sea con el cliente directo o con otras empresas. Y también una membresía Santander X100, que sirve mucho para el networking, que al final del día también es esencial para el crecimiento de un negocio. Perfecto. Seguimos viendo diferentes experiencias también en torno a este concurso y quiero que escuchemos de nuevo a esta emprendedora, pero en otro ámbito. Creo que uno de los mayores aprendizajes, creo que es el relacionarse con otras startups. A veces uno cree que tiene que buscar apoyo con las startups que contienen o que solo pertenecen a tu misma industria, pero te das cuenta en el camino que no es así, que no es necesario. Nosotros, al conocer otras startups, quizá en algunas de una etapa más avanzada, otras no, o que hayan pasado por otras dificultades, nos permitió a nosotros poder conocer su camino, cómo lo resolvieron, cuál fue la forma más eficiente para poder resolver, y que de cierta forma te ayudan a ti, si estás como pasando por un proceso similar, el cómo en el fondo poder enfrentarlo de la manera correcta. Una excelente experiencia entonces de parte de Pamela, ¿verdad? Sí, no, y no solamente aquello, sino también el poder comprender y ampliar el círculo de relacionamiento también es muy relevante para ir potenciando a un malo que se está desarrollando y no solo con desarrollo de su propio sector, así que eso también es una experiencia relevante. Sí, excelente. Bueno, ya para finalizar esta parte... ¿Qué se hace para ingresar a este concurso? Eso mismo te iba a decir, Cristian. Acá están las indicaciones clave que ustedes tienen que saber para poder participar de este concurso. Lo importante, ingresar al sitio web www.santanderx.com. Segundo, que aunque parece súper obvio, de repente no lo es para algunos. Lean las bases del concurso y los requisitos, por favor, porque eso marca mucho la diferencia de la postulación para este tipo de programas. Y tercero, fechas importantes, que esta voy a destacarla porque falta poquito. 21 de marzo va a finalizar el periodo de postulación. O sea, ustedes tienen menos de un mes, básicamente, alguna semana, para poder postular con su negocio. Una vez que lo hagan, tienen que estar atentos en el mes de abril porque ahí va a finalizar primero la selección de finalistas y a finales de ese mes también vamos a poder saber quiénes son los ganadores. Ahí nosotros vamos a estar atentos, por supuesto, Cristian, porque queremos nuevamente que negocios chilenos vayan a representarnos en este concurso. Sin duda que es así. Muchísimas gracias, Pablo, por toda la información. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y la siguiente emprendedora es fanática del chocolate, a tal nivel que hoy es su mayor aliado en su tienda de chocolates en pleno Manuel Món. Chocolatería Monteana nos deleita con sus diferentes formatos de chocolates y nos cuenta cómo lo hizo. Hola, mi nombre es Ana Daos y soy la dueña de chocolates Monteana. Era dueña de casa cuando el chocolate llegó a su vida a través de su hermana. Dice que como es buena para la lectura, comenzó a leer todo lo que tenía que saber para prepararlo, hasta que tuvo su propia tienda. Hoy en pleno Manuel Món vende de diferentes tipos. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Los hijos crecen y se van. Entonces mi esposo me dice, ¿por qué no te buscas algo que te guste hacer? Y para que por último a lo mejor nos puede servir para el futuro mantenernos en vigencia. Y encontramos esta chocolatería y esta chocolatería nos conquistó. Si bien esta tienda de chocolates finos ya estaba armada, Ana cuenta que de igual forma fue un desafío para ella, más aún cuando se quedó sin chocolatero. Yo tenía mucha teoría, pero yo no tenía práctica, yo jamás he ido a clases. Entonces de manera autodidacta aprendí a hacer el chocolate. De a poco me fue encantando, me di cuenta de que el chocolate termina siendo un amigo tuyo. El sello de Chocolatería Monteana es que utiliza solo productos nacionales para que la preparación sea de la más alta calidad. Esparcimos el chocolate en la piedra lo más que podamos. La idea es ir enfriando. Hay que golpearnos, hay que sacarle las burbujas de aire para que no te queden hoyitos en el chocolate, aunque a veces es inevitable. Embarra, bombones, en cualquier formato o con distintos sabores. Ana no se limita a nada. Nos mantiene activos y esto nos mantiene en contacto con la gente, gente de todas las edades. A esta emprendedora le gusta educar a sus clientes con el alimento de los dioses, como era antiguamente conocido. También dice, le gustaría llegar a más personas. Tenemos que ponernos al día. Y nos están haciendo los chiquillos los travites para vender por delivery. ¿Qué es lo otro? Y si nosotros tenemos una producción X, ojalá es aumentar la producción y así darle trabajo a alguien más. Una tienda que al abrir sus puertas te sorprende con su olor a chocolate y al cariño que la señora Ana y su familia le ponen a su negocio. Emprendedores por Work Café Santander Es fundamental recibir un impulso inicial. Para creer en tus sueños, instituciones como Work Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo, que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de T de Tetera. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega, de Monca, Chile. En Work Café, Santander y Canal 13, queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a T13.cl slash Emprendedores Work Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Bugs FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. La roja vuelve a latir en el 13. En el campeonato de fútbol más importante de nuestro continente. Vive la experiencia en el canal donde se ganan las copas. Donde viste salir campeón dos veces a la generación dorada. Con Mebol Copa América Estados Unidos 2024. Desde el 20 de junio al 14 de julio. Por el 13, el canal donde se ganan las copas. Jugamos con el corazón. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo y que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. Es algo impagable, espectacular. Soy Nicolás Vega de Monca, Chile. En Work Café, Santander y Canal 13. Queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedoresworkcafé. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Eso no te va a enchar ni con vaselina, niña. Ay, pero ¿cómo se me hizo la lipo recién? Y quedé como la Barbie. Que te devuelva la plata. Mejor entonces, por niña. Ay, detrénganse. O hacen lo imposible para obtener la victoria en cada competencia. O tendrán que estar dispuestos a servir a sus adversarios. Ganar o servir. De vuelta al pasado. Por el 13. ¡Mi peluca! La que ríe último, ríe mejor. Emprendedores. Por Work Café Santander. Y ya estamos en de regreso, vuelta comercial. Es para dar inicio a nuestra sección de networking. Junto a dos startups que tuvieron la oportunidad de participar en Santander Ex. Son parte del top 13 de aquel concurso. Así que estamos con Ignacio Ojaque, CEO de Relier. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por acompañarnos. Y también Pablo Minguzzi, chef financial officer, gerente comercial y financiero de Ancestral Tech. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y esta conversación tiene mucha relevancia. Porque, bueno, obviamente contar su experiencia. Pero además, a dar cuenta de lo que está pasando en este mundo. De salir a buscar capitales. Pero también algo novedoso. Y que tiene que ver con ustedes. Como los que están desarrollando. Están eligiendo a qué capitales también ir a solicitar. Primero, tradicional. ¿Qué hacen ustedes? ¿De qué trata su desarrollo? Partimos. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, yo soy, como bien dijiste, el CEO de Relier. Somos una empresa de la industria agrotech. Así partimos. Somos de la región del Maule. Eso también nos gusta mucho decirlo. Y, bueno, estamos trabajando con recibos de la agroindustria para crear productos o servicios con valor agregado. Inicialmente, trabajamos con una industria que es particular. Que es el Sarmiento de vid. De la industria vitivinícola. Y desde ahí creamos distintas propuestas. Como son hoy en día un envase clamshell. Para reemplazar el actual de tipo plástico. Enfocado principalmente al mercado de arándanos. A la exportación de arándanos. Y, en segundo lugar, que lo que estamos trabajando hoy en día es un biopesticia también a partir de este mismo Sarmiento. Y ahí, en más, nos estamos metiendo lo que es hoy día la industria del agro regenerativa. Así que estamos trabajando bien duro para crear soluciones para ello. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi dos años. Casi dos años. Sí, dos años diría. Cerrémoslo en dos años. Perfecto. Pero son un desarrollo nuevo. Exactamente, sí. Qué bueno. En el caso de ustedes, Pablo, llevan mucho más. Pero, ¿qué hacen? Sí. Bueno, soy Pablo Minguzzi. CFO de Ancestral Technologies. Que hoy en día se llama Ultra Crop Care. Ya que es el spin-off que tenemos en Estados Unidos. Ya, y básicamente nosotros multiplicamos la producción, ¿cierto? Nuestros clientes socios también, en más de un 300%, ¿ya? Nos aseguramos desde la semilla hasta el plato, en que todo corre muy bien. Nos enganchamos al negocio agrícola, ¿cierto? Y compartimos el riesgo con nuestros clientes socios. Eso quiere decir que si aumentamos en un 300%, nosotros capturamos el 40% de esa ganancia. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo usted ya? Tenemos cinco años de edad como empresa. Ampa. También son jóvenes. Sí. Desarrollo joven. Emergente todavía. Emergente. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Sí, bien. La verdad es que agradecido. En nuestro caso, sí, me tomo la palabra avanzando. Y algo que siempre agradecemos como equipo es que no nos estancamos. Así de simple. Que avancemos un 1% al año, nos damos por parado. ¿Ustedes? Sí, nosotros vamos bien. Hemos sido bien selectivos con los capitales que trabajamos, ¿cierto? De hecho, estresamos mucho el concepto de Smart Money, ¿ya? Seleccionamos muy bien a los fondos con los cuales hablamos y con los cuales colaboramos, ¿cierto? Que no solamente nos entreguen dinero, sino que nos entreguen clientes y redes. Ya. Eso es un aspecto distinto al que habitualmente hemos conversado porque muchos, claro, tienen eso como objetivo nomás. El capital, a lo mejor sin importar muchas de estas variables que tú dabas cuenta. Está. Ambos desarrollos jóvenes, ambos exitosos también. ¿Qué importancia tuvo para ustedes Santander Ex? Parto. Bueno, la verdad es que Santander es un gran partner. Así de simple. Lo parto con diciendo eso. La verdad es que siento que Santander está entendiendo perfectamente desde el inicio, por ejemplo, Santander University, con lo que significa crear startups, sobre todo en edad temprana. Y desde ahí en más, entregar todo este apoyo, sobre todo con los distintos programas que están poniendo a disposición de los emprendedores. ¿En el caso de ustedes? Para nosotros, fue un antes y un después. De hecho, nos hizo pivotear. Perdimos, no ganamos. Y eso para nosotros nos dolió mucho y nos hizo entrar en esta reflexión donde nos focalizamos ahora al servicio con nuestro cliente. ¿Cierto? Somos súper cliente centrista, por decirlo así. ¿Ya? Por eso empezamos a tomar el riesgo del cliente. Básicamente nosotros partimos desde verle el financiamiento, ¿cierto? Hasta desarrollar su negocio, prepararlos para exportar, certificarse, ¿cierto? Entonces, no solamente entregamos tecnología, sino que le cuidamos el negocio. Por eso lo bautizamos como Ultra Crop Care. Mira, para ti, entonces, un partner fundamental, pero usted un antes y un después. ¿Qué es lo que más marca, independientemente del capital? Por favor. Bueno, básicamente el dolor del ego de los cofundadores, ¿cierto? Así es. Que genera esa reflexión, ¿cierto? Y el mirar en retrospectiva los éxitos como los fracasos, ¿cierto? Como no hay fracaso en esto, son puras oportunidades. Nos lleva a nosotros rediseñar nuestro servicio, ¿cierto? Con nuestros clientes, saber elegirlos y también prepararnos para hacer un buen negocio, no solamente hacer una buena tecnología. Me agarro un poco las palabras de Paolo. La verdad es que el ego y sobre todo también el manejo del miedo. Yo creo que son dos cosas que siempre decimos en Relier que hay que tenerlas al mínimo. Y de ahí en más, obviamente, el mejor entendimiento de cómo funciona el mundo startup. La verdad es que tiene esta diferencia bien clara entre, digamos, empresas tradicionales y empresas, obviamente, con este potencial de escalabilidad mucho más grande. Y bueno, el adentrarnos a este mundo nos ha enseñado muchísimo, sobre todo en términos de cómo movernos dentro de este mismo. Puede resultar a lo mejor, no sé si contradictorio, pero a lo mejor un poquito sorprendente, es que muchas startups no conocen todas las herramientas que hay para el desarrollo de ellas mismas. Como financiamiento, mentoría, formas de trabajo, en fin, ¿a qué se debe esto, creen ustedes? ¿Falta más comunicación por parte de quién prestan estos servicios? ¿Falta más buscar? A lo mejor ahí hay una autorreflexión por parte de las startups de salir y estar monitoreando, ahí mapeando con más detalles lo que se está ofreciendo, cuál es su análisis. Me tomo la palabra primero también. La verdad es que es de todo un poco. Yo diría como más a la raíz como de la persona. Fíjate cuando está ahí en un ambiente tan turbulento, con tanta ansiedad dando vueltas, que cuesta enfocarse, encontrar este foco en el fondo hacia donde partimos. Y la verdad es que sí, como bien dijiste tú, también falta todo esto, diría un poquito más de cultura, si lo comparamos inclusive con otras culturas más del extranjero. Siempre tomamos nosotros a Estados Unidos como uno de los referentes. Y la verdad es que si uno no se mete, no conoce. Así nosotros lo definimos. Si uno no tiene este interés por decir cómo funciona el mundo de startup, es difícil encontrarse con publicidad. No así como pasa con el extranjero, que está un poco más en boga, por así decirlo. Yo creo que por ahí va. Nosotros identificamos un sesgo tremendo que le llaman el síndrome del impostor. Que lo tiene mucho ingeniero, mucho científico. No sé si lo conoces, pero realmente no te deja atreverte. Entonces nosotros tuvimos que romper eso y atrevernos y empezar a ir a golpear puertas, empezar a cerrar más que abrir. Lo cual ahora nos tiene en conversaciones con la NASA, con Space Florida, ¿cierto? Y probablemente nos vamos a convertir en la primera empresa de agricultura espacial de Chile. Mira, interesante. Permíteme contarles una experiencia personal de hace un par de días. Vengo llegando a Barcelona, World Congress Mobile, la feria de tecnología más importante. Y tienen un stand, un stand entendiendo, digamos, uno de los salones, que es gigante. Son 140.000 personas donde están las startups. Y atrás, en la fila de atrás, están los potenciales inversionistas. Y me dediqué a recorrer esto, pero miraba tal vez con un poquito de rabia el hecho de que no hubiera ninguna startup chilena. Ya, siendo que aquí hemos tenido la oportunidad de conversar con alguna de ellas, la de ustedes, que perfectamente pueden estar presentes ahí. Y además con gente, también tenía el diálogo con un emprendedor que se puede a Barcelona, hacer su envío, lo desarrolla y finalmente estaba ahí, lo logró y consiguió financiamiento. Y decía que se mira mucho a Estados Unidos de repente y no se mira a Europa también. Y con respecto a eso, esa visualización del mundo también. ¿Creen que les falta y que a Estados Unidos solo se piensa como la gran luz a alcanzar? Por favor. Sí. Nosotros hemos visto que en Europa les cuesta mucho innovar. Les cuesta mucho apostar, ¿cierto? Confiando en el pre-semilla, en el semilla. No como tanto Estados Unidos. Estados Unidos toma más riesgo, ¿ya? Por ese multiplicador, por encontrar una buena apuesta en pre-semilla, que realmente tu apuesta, ¿cierto? Al equipo, es una apuesta psicológica más que cuantitativa, ¿cierto? En cambio Europa tiene muchos procedimientos que han sido muy difíciles de desintalar. En cambio Estados Unidos, borró una cuenta nueva, te encuentran una buena idea, te apuestan un cheque, entra un ángel, ¿cierto? Y empezáis a trabajar rápido, ¿ya? No es tantas vueltas, ¿cierto? Puedes cerrar a un cliente o a un inversionista en un café, ¿cierto? Le gusta tu idea, le gusta tu equipo, ¿cierto? Y te pasa un cheque de 50 mil dólares. Eso es muy difícil de alcanzarlo en Europa. Entonces Europa tiene que, de alguna forma, evolucionar a su tolerancia a riesgo. Perfecto. Totalmente de acuerdo. La verdad es que totalmente de acuerdo. Yo creo que un tema de cultura, vuelvo a lo mismo que dije antes, yo creo que vamos todos para allá, honestamente. Las startups o empresas de este tipo son el futuro. La verdad, por su forma, el modelo de negocios que tienen, la forma de abarcar esta nueva manera también de mirar la cara en los negocios. No solamente decir, vamos a hacer muchas lucas, que al final sabemos que eso es algo rentable. Hay que ser saludable también por ese lado, decirlo de alguna manera. Pero claro, como dice Paolo, también tiene que ver con el tema del equipo. Es el equipo lo más importante, la vida al final del día. Ideas buenísimas y todos los días. Pero equipo, muy raro de repente encontrar uno bueno. Paolo, no quiero dejar que termine este segmento sin antes preguntarte lo que planteaba al principio. ¿Cómo es esto de elegir los capitales con los cuales de trabajo? Que no son los aportes de dinero, que es lo que uno puede pensar. A mí me ofrecen dinero y yo lo tomo de inmediato, recursos en el fondo, pero ustedes no, hacen ahí una barrera de distinción. ¿Desde dónde surge eso? ¿Cómo lo maneja y cómo es posible decirle que no a recursos? Correcto, todo empezó al leerse un libro que se llama Pitch and Eating de Oland Klaff, ya se lo recomiendo totalmente, donde te enseña un método que se llama el método Strong. Y eso quiere decir ponerte en una posición de poder de negociación. Entonces uno tiene que conocer su valor, estar seguro de ese valor, y entender realmente el beneficio que le está dando la inversión. Y ponerte a jugársela por todos. Y creérsela. Y conllevar riesgos. Correcto, correcto. Entonces tú empiezas a ver que ciertos inversionistas ya tienen posiciones en tu sector. Entonces los filtras. No vas ciegamente a picharle a cualquier inversionista. Entonces eso requiere investigación, ¿cierto? Requiere el consenso de tu equipo, ¿cierto? Requiere también parámetros éticos, ¿ya? Que son bastante importantes. Entonces uno elige a los inversionistas basados en el valor agregado que te entregan, no solamente el dinero, ¿ya? Es como te genera el ente multiplicador para después tú poder traspasárselos de vuelta, ya que ellos ganan como clientes, ya que te facilitan una posición o una empresa que tengan en su portafolio que trabajen contigo y después ellos ganan nuevamente como inversionistas. Entonces ganan en dos lados al mismo tiempo. ¿Han llegado a eso ustedes? Mejor dicho imposible. Nosotros estamos empezando con eso. Ya. Ahora nos están abriendo un poco las puertas porque ingresamos a un programa bastante exitoso acá en Santiago de Chile, de Chile para el mundo en realidad, que es Startup Chile. Quedamos nosotros en la línea Ignite, que es como las al medio en el fondo. Y bueno, se siente. Se siente la presión, se sienten las miradas y tal como dice Paolo, hay que ser selectivos. En realidad siempre decimos los mismos. Personas antes que intelectuales, por así decirlo. Eso es clave. Creo que hay mentes brillantes en nuestro país y en el resto del mundo, pero en realidad personas que manejen los mismos valores y creencias que lo que nosotros estamos viendo es muy difícil. Finalmente, la última pregunta también. ¿Recomiendan alguna de Startup que esté bajo la línea de lo que te hacen, que esté haciéndole en ruido, positivamente por cierto, y que estén ahí dignas de poder observarlas? Sí. Yo voy a tomar también la palabra primero. Esta es de un amigo del equipo, dentro del equipo, que se llama Janos Lenhardt. También tienen un proyecto que están reactivando que se llama B-Cycle, así que me gustaría hacerle ahí una mención, a ver si lo pueden traer acá también y que vuelva a reactivarse en este punto. Buenísimo. Paolo. Yo quiero mencionar a Wacky Labs, es una empresa que se dedica a hacer algo que no es muy común, que es la construcción de otras empresas, o lo que se llama el Venture Building. Entonces asegura de que las empresas muy pequeñas no mueran. Entonces eso es fundamental cuando tú llegas con una idea en un papel, y que necesitas de alguna forma orientación. Eso, más encima, en la zona norte de Chile, ha sido fundamental para ayudar a emprendedores a poder levantarse. Paolo Ignacio, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Ari. Un minuto por haber estado junto a nosotros y que les siga yendo bien. Muchísimas gracias. Tus buenos deseos, que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros nos dejamos este networking para contarles también de lo que forma parte dentro de nuestro segmento, que es conocer emprendedores. ¿Te vas a casar o conoces a alguien que pronto hablará? A continuación te contamos la historia de un negocio y que te ayuda a crear una lista de novios y que recibe dinero en vez de los regalos. Una alternativa a las casas comerciales gratis, sin comisiones y 100% online. Conozcamos a MilistaDeNovios.cl Hola, soy José Tomás Kovácevic y yo Constanza Infante y juntos creamos MilistaDeNovios.cl MilistaDeNovios es una plataforma que le permite a los novios crear una lista de regalos, pero en vez de recibir los regalos, es decir, recibir el comedor, las sillas o el cuadro, recibir el dinero directo en su cuenta para hacer lo que quieran. Es una forma de pedir el dinero, pero de una manera más elegante, más romántica, una forma creativa de pedir el dinero. Nace el 2018 cuando un amigo nos pide a mí, a mi señora y a mí, que le creemos una página para su matrimonio, pero no una de las típicas páginas con una foto, un mensaje, sino una página donde pudiera recibir regalos. Le creamos esto de una forma simple, no muy compleja, sin tránsito, sin medios de pago, pero se la creamos, lo ayudamos y nos dimos cuenta que había una oportunidad, una oportunidad de que los novios recibieran su regalo de una forma distinta. El momento en el que nos dimos cuenta que había una oportunidad, la verdad es que acá no le pudo robar el crédito a Constanza, a mi señora. Ella fue la del click. Yo creé la página para mi amigo, avancé en que quedara bonita, que fuera cómoda para sus invitados, pero ella, al ver la recepción de los invitados al matrimonio, dijo, acá hay una oportunidad, los novios necesitan esto, los novios quieren esto, y nosotros como pareja tenemos que hacer algo y revolucionar la forma en que se está regalando en Chile. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona mi lista de novios. Ingreso a mi listadenovios.cl, me registro como usuario, donde van a pedirme una serie de datos, y después se me va a abrir mi intranet en el fondo, donde yo voy a poder crear estos deseos, regalos, voy a poder revisar qué es lo que tengo hecho y qué es lo que me ha llegado. Entonces, en el caso de tus regalos, o sea, tu lista, tengo un botón donde puedo poner agregar regalos. Y ahí tengo dos opciones. Regalos prediseñados, que son regalos que nosotros hemos hecho para que las sea más fácil para la gente con sueños y experiencias ya prediseñados. O sea, ahí van a encontrar a lo mejor un viaje a la luna y ustedes solo tienen que poner la cantidad que quieran de viaje a la luna disponible y el valor que quieren que tengan. Y crear un nuevo deseo y este es 100% deseo. O sea, es decir, ustedes van a poder poner lo que se les ocurre. Una experiencia muy personal de ustedes, algo muy chistoso o algo que los represente como novio. Ponen la misma cantidad de regalos disponibles y el precio que creen que este tenga. Ponen guardar y se crea la lista. En la misma sección de tu lista van a poder ver todos los regalos que ustedes han creado, los que tienen disponibles y el valor que tiene este. Posterior a eso, ustedes van a mandar su lista a través de un link, una URL, un código QR o simplemente con su nombre o apellido los pueden buscar sus invitados y les van a comprar su regalo. Al comprar sus regalos van a ir a la sección tus regalos y van a poder qué les han regalado, cuánto llevan recaudado y el mensaje que les dejaron los invitados a ustedes. El modelo de negocios de mi lista de novios es que cada regalo que crean los novios tiene un cargo asociado. Los invitados, cuando entran a ver la lista, lo ven con un 10% extra. Eso lo calcula automáticamente la plataforma y es con lo que se paga Transbank, los medios de pago, la mantención del sitio y todos los costos asociados y la ganancia también para nosotros como empresa. Hemos tenido dos principales dificultades. Primero, la confianza cuando comenzamos. La gente no suele confiar todos sus regalos en una empresa que no conocen. Entonces hemos tenido que construir la confianza a través de los años, ganando algunos premios en matrimonio.cl, a través de los cientos y los miles de testimonios que nos dejan en distintas páginas relacionadas al mundo de los matrimonios. Al principio eso fue bastante difícil porque no todos confiaban. Nos veían, nos encontraban atractivos, pero no se atrevían a dar el siguiente paso. Hoy día, ya varios años después de la creación de esta empresa, es un problema solucionado. Pero el segundo gran problema fue la pandemia. Esto empezó a crecer muy aceleradamente. Estábamos muy entusiasmados. Íbamos a dejar todo atrás. Llega la pandemia y los matrimonios se fueron a cero. Por lo tanto, el sueño que teníamos de construir este proyecto también se fue a cero, se derrumbó y a medida que fue pasando, que nos empezaron a liberar y que empezaron a volver los matrimonios, este número cero se transformó en mil. Volvió a nosotros de una forma explosiva y fue ahí cuando ya decidimos dedicarnos 100% a esto. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mi lista de novios en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube y a registrarse en milistadenovios.cl para crear su lista de novios y recibir el dinero en vez de los regalos. Y así hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores Santander World Café Startup. Muchas gracias por acompañarnos y volveremos a encontrarnos la próxima semana en todas las plataformas de T13 y de Santander. Que estén muy bien. Emprendedores